Un paracaidista salta de un helicóptero flotando, unos segundos más tarde otro paracaidista salta y ambos caen a lo largo de la misma línea vertical, ignorando la resistencia del aire para que ambos paracaidistas caigan con la misma aceleración. ¿La diferencia en sus velocidades se mantiene igual y la distancia vertical entre ellos permanece igual durante la caída? Entonces, para resolver estas preguntas, vamos a emplear las ecuaciones que dedujimos en el video anterior. Enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha y que corresponden a la rapidez inercial y a la distancia de separación inercial de dos cuerpos que caen libremente por efecto de la gravedad. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de rapidez inercial? Que esta va a ser igual a la gravedad por el tiempo en el cual la partícula número 1, en este caso el primer paracaidista, ha estado cayendo solo. Como ese tiempo es constante, porque una vez que el paracaidista número 2 inicia su caída, ese tiempo se detiene y nunca cambia. Entonces, el producto entre dos constantes da igual a una nueva constante. Por lo tanto, la rapidez inercial es constante y la rapidez inercial es precisamente la diferencia entre las dos velocidades. Por lo tanto, la diferencia entre ambas velocidades se mantendrá constante en cualquier punto t de la caída. Pues, como ambos tienen la misma aceleración gravitacional, cuando analizamos la diferencia entre ambas velocidades, la aceleración gravitacional se va a cancelar mutuamente. A la distancia de separación inercial que representa la distancia vertical entre ellos, podemos establecer que no permanece constante. En primera instancia vamos a tener una distancia de separación inicial que sí es constante, porque obedece al producto de tres constantes. La rapidez de separación inercial es la rapidez de separación inercial, el tiempo en el cual el primer paracaidista estuvo volando solo y dos, que por definición es una constante. Sin embargo, la distancia vertical para cualquier momento t, después de que el segundo paracaidista ha iniciado su caída, no es constante. Pues, tiempo absoluto va a variar. Y aunque la rapidez de separación sea constante, si tenemos una sola variable, entonces la distancia de separación va a ser variable y directamente proporcional al tiempo. Y como el tiempo absoluto siempre va aumentando, entonces la distancia de separación entre ambos siempre va a ir aumentando con la rapidez inercial como la constante de proporcionalidad entre el tiempo y la distancia de separación. He de admitir que intenté hacer este ejercicio sin las ecuaciones, pero sin las ecuaciones resulta muy difícil realizar un análisis realmente concruente y con sentido de una situación puramente analítica. Y por eso fue necesario hacer el procedimiento de la demostración que hicimos en el ejercicio anterior. Aunque debo destacar que existen individuos absolutamente geniales que son capaces de realizar el análisis cualitativo sin el apoyo de una ecuación demostrada, lo cual parece ser lo que espera el libro de texto de Serwey, porque en la Serwey nos dan este ejercicio, pero sin haber hecho esta demostración. El hecho es que no todos tenemos la misma habilidad física para hacer un análisis cualitativo de situaciones sin las ecuaciones. Y sobre todo sin estar fijos con una demostración, que una demostración es cuando obtenemos ecuaciones realmente universales y que nos sirven para hacer análisis cualitativos. Entonces yo no soy tan hábil y tengo que hacer estas ecuaciones. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de caída libre. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.